hola como estan les saluda gaming asmr y aqui estamos en la continuacion con dark souls estamos abajo del puente donde esta el dragon y vamos a continuar a la proxima zona y 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 vamos a llegar hasta la proxima hoguera pero bueno ni modo y 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 como pueden ver ya que morimos pues perdimos todas nuestras almas que habíamos que habíamos agarrado tenemos que volver al lugar donde nos mataron para poder recuperarlas no fue tan lejos por dicha fue por aquí así que no creo que haya problema en recuperarlas y 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 Vamos a tratar de matarlas esta vez Con más cuidado Solo quedaría una aquí Listo Vamos a tratar de recuperar la sal más rápido Esos de las flechas son los que estorban más Vamos a ver si podemos matarlo rápido Ok, ya hay menos Ok, vamos Bueno, y él Vamos a tirarle una bomba Listo Creo que esto queda aquí Nunca lo he intentado Vamos a intentarlo Vamos a tirar eso Vamos a ver si sirve de algo Por si sirvió Nunca había hecho esto la primera vez Vale la pena Ok Creo que vamos bien Pero es hora de terminar el video Así que Los veo en el próximo Muchas gracias por verlo Y recuerden Si les gustó Si les pareció un buen video Por favor no olviden Dejar un like Y un comentario Háganme saber Háganme saber En qué puedo mejorar Qué material quieren que Agregue al canal Algunos juegos O Otro tipo de video Así que Los Veo En el próximo Video Gracias Gracias Que descansen